Está abierta la inscripción a partir del lunes 16 de octubre, abrimos la inscripción y hasta el 17 de noviembre, o sea que un mes, a través de la página web de la Escuela Municipal, para la Escuela de San Clemente y para la nueva sede que vamos a abrir el año que viene con un primer año en Marquejó. Dicho sea de paso, tenemos un montón de inscritos en ambos niveles. Hoy en el Instituto Superior tenemos casi 300 alumnos, ya cuatro cohortes, o sea cuatro grupos de egresados que están dando clases de arte visuales en las escuelas del Partido de la Costa, y el año que viene la primera promoción de profesores de música. Es decir que ha tenido una muy linda continuidad, como bien decís, de alumnos que han egresado a la Escuela de las Artes y continuaron sus estudios superiores en su casa, y muchos otros que han venido del Partido de la Costa, muchos que habían postergado sus estudios porque no tenían dónde o les quedaba muy lejos, y muchos que incluso se han venido a vivir al Partido de la Costa para poder hacer una carrera superior en arte en nuestra sede, así que muy contentos. Entre otras cosas es esta maravillosa posibilidad de que gente que terminó la secundaria hace un tiempo y por distintas razones, por la vida, por el trabajo, por la familia, resulta muy complicado. Por ahí, en el caso de arte, que es la primera oportunidad que tenemos en el Partido de la Costa de hacer un estudio superior, tenían que viajar a Mar del Plata o a La Plata o a Buenos Aires, es decir, mudarse, desarraigarse de su lugar, y a veces es imposible directamente. Bueno, con esto, con esta posibilidad de esta oferta educativa de nivel superior, muchos incluso exalumnos de la Escuela de Bellas Artes que no habían continuado en estudios superiores, retomaron y hoy ya son profesores egresados de nuestro instituto. Mirá, lo que hicimos, como este nuevo edificio que tiene la escuela es un anexo de la histórica escuela que tenemos en San Clemente, lo que hacemos es, la inscripción es en la sede principal, que es en San Clemente del Tuyú, y en el momento que nosotros ofrezcamos la vacante a cada alumno que se inscribe, porque esto es una preinscripción que después va a sorteo, porque tenemos más alumnos inscriptos de los que la escuela puede contener. Entonces, como hacemos todos los años, a partir de este sorteo, que va a ser el primero de diciembre, empezamos a llamar uno por uno por teléfono y le vamos a ofrecer en esta oportunidad qué escuela quiere empezar su primer año, en el caso de los alumnos de primer año. Tienes la posibilidad de San Clemente y la posibilidad de María Jobra con esta nueva sede. Así que, en total, vamos a estar distribuyendo unas 90 vacantes, lo cual va a cubrir de mucha mejor manera esta cantidad tan grande de alumnos que se notan para estar en la Escuela de Bellas Artes todos los años. Todo el mes, entonces, está abierta la inscripción para, no solamente la secundaria, sino para el Instituto Superior. Exactamente. A partir del 16, como te decía, o sea, el lunes pasado, y hasta el 17 de noviembre va a estar abierta la inscripción, y es muy, muy fácil. Ingresan en la página web de la Escuela Municipal de Bellas Artes. Es muy fácil googlear. Ponen Escuela Municipal de Bellas Artes, o Escuela Municipal de la Costa de Arte, y aparece en el Google rápido. De todas maneras, la página web es www.emmoa.esc.edu.ar. Ingresan ahí, hay un formulario muy, muy fácil de completar. Ingresan el formulario, completan sus datos, y nosotros, además, nos vamos a llamar para corroborar que se queden tranquilos de que la inscripción está realizada. Y después, en el momento del sorteo, iremos convocando a los que logren su vacante para ingresar a la escuela. Somos Radio Noticias.